Buenas noches, aquí en España preocupa la guerra y también el clima de violencia que se ha instalado en torno a las protestas. Anoche grupos radicales reventaron un acto político de Alberto Fernández Díaz, senador del Partido Popular. Le insultaron, le siguieron mientras abandonaba el local en Reus, Tarragona. Pegaron a la policía, agredieron al senador y le abrieron una brecha en la cabeza. Lanzaron huevos y pincharon las ruedas en su coche. Ha sido la penúltima de las agresiones contra dirigentes populares que han visto cómo se atacaban 120 de sus sedes. Hoy Javier Arena se preguntaba qué métodos son estos para pedir la paz. ¿De qué pacifismo estamos hablando? ¿Qué pacifistas son los que atacan una sede, intentan agredir, agreden concejales, candidatos? No hay un mayor contrasentido que defender o decir que se defiende la paz ejerciendo la violencia. Esa violencia continúa este mediodía al término de la manifestación de los estudiantes en Barcelona. Grupos organizados han desplegado su violencia ante locales de algunas empresas y de multinacionales y han lanzado un ataque contra el corte inglés. Han entrado en los almacenes, han saqueado las zonas cercanas a las puertas, han derribado los mostradores, han vaciado extintores y han roto las lámparas del techo. La violencia seguía después fuera del edificio entre gritos de asesinos, asesinos y muerte al capital. Es miércoles 26 de marzo lo que ocurre en Irak y los métodos del terrorismo callejero han centrado esta tarde el debate en el Congreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!